Aquí te presentamos el disco número 50 de uno de los más importantes exponentes que la cumbia Santa Vecina nos ha regalado 50 años de Pastor de los Santos Señora, no se piense retirar Señora, que no es tarde para amar Señora, puede dar todo su amor Señora, señora Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora, señora Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora Señora Señora, de su piel renace amor Señora, y no es tarde para amar Señora, que no pierda la ilusión Señora, señora Señora, señora Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora Señora Señora, con el paso de los años es más bella Señora, como el aire fresco de la primavera Señora Señora Señora, como un fruto dulce de la primavera Señora, como un fruto dulce de la primavera Señora, señora Señora Señora, con el paso de los años es más bella Señora, señora Señora, con el paso de los años es más bella Señora